Ocho con seis, ya estamos de vuelta, conversamos en esta nueva hora de actualidad en Ahora es cuando la infinita con Francisco Cox, abogado integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, experto en derechos humanos, crimen organizado, usted ya se puede imaginar por dónde va a venir entonces la conversación. Francisco, gracias por estar aquí. Pancho, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bien, pues, don Francisco Cox, hemos conversado en varias oportunidades, ¿Ah? Y yo creo que no voy a decir que nos haya que tú te hayas adelantado o que no de que o que la, pero sí, yo me atrevería a decir que sí, eh, contigo, con Mauricio Duche, con otros expertos que han puesto, eh, en alertas en respecto de lo que estaba pasando y lo que podía configurarse en Chile en materia de crimen organizado. ¿Cuántas de esas advertencias crees tú que han sido desoídas? Eh, y de qué manera y por dónde es que esto llegó y se instaló como una realidad que nos puso en el mapa del, en el mapa mundial, ¿Ah? Porque este, también eso vale la pena insistir y decirlo, este es un fenómeno que está afectando a muchos países y a muchas democracias en el mundo. Sí, América Latina. No solamente estados fallidos, etcétera, que son los más vulnerables, que son los primeros en partir con estas cuestiones. De hecho, venía leyendo un artículo del Economist como Holanda, que era uno de los países que más liberales de droga, eh, está empezando a replantearse eso justamente porque está empezando a haber violencia de pandillas, cosa que era más o menos impensado para ello. A ver, yo creo que hay cosas que se oyeron y cosas que se desoyeron, como tú dices, me parece que una cosa que se sigue desoyendo y que me llama mucho la atención es justamente el foco, si ustedes se acuerdan, hablábamos hace mucho tiempo de esta obsesión por la incautación y lo importante era el control territorial. Sí. Eso parece que más o menos como que se entendió. Lo que a mí me llama la atención que sigue sin entenderse y sin hacerse cargo y sin mencionarse es el grave problema de cooptación de los funcionarios públicos. Así es. Y si vemos el contexto actual, es como sorprendente que, insisto, uno escucha a cualquier fiscal, a cualquier autoridad de los encargados de la seguridad de nuestro país, y el tema pareciera que no existe, no se menciona, no se indaga, de hecho yo por vía de acceso a información solicité al Ministerio Público que me entregara desagregado por repartición, funcionarios formalizados o condenados por ley de droga y control de armas. Y el Ministerio Público no tiene desagregada esa información. Entonces, si el Ministerio Público quiere hacer investigación inteligente, ese es un tema que es fundamental de saber por dónde está la porosidad más grande con posibles cooptación por parte del que no han organizado. Y no, digamos que necesitamos una ley de inteligencia económica necesariamente para hacerlo. Una cuestión así puede colaborar en la dirección, corre, pero no es una herramienta que hoy día sea indispensable para haber empezado ya a hacer un trabajo así. En absoluto, mira, de hecho es bien llamativo porque, no sé si ustedes se recordarán, pero muchas autoridades celebraron, y es una buena idea, ¿no es cierto? Esto del comiso de ganancia sin condena. Cuando sacaron leyes de comiso de ganancia, es decir, aquello que la persona haya ganado, ¿cómo se llama? La ganancia se podía incautar aun cuando no hubiera una condena. Bueno, si uno habla con la gente, te dicen, o habla con fiscales, te dicen nosotros no tenemos la capacidad para seguir la ruta del dinero. Entonces se habla, sigamos de la ruta del dinero. O sea, Chile pareciera ser que enfrenta este tema con eslogan, para dejar tranquilo, ¿no es cierto?, a la opinión pública, para salvar las elecciones, para seguir siendo elegidos, y que todos, digamos, estamos haciéndonos cargo, ya nadie se preocupa, todos se ocupan, porque palabra preocupar ya no se usa, hay que ocuparse, bueno, se ocupan con eslogan. Entonces, la ruta del dinero, pero no hay institucionalidad en Chile para seguir la ruta del dinero. ¿Dónde hay que seguir la ruta del dinero? Y déjame llevarte un poco a cuáles son las instituciones a las que hay que poner ojo, cuáles son las instituciones que la experiencia comparada muestra, que son las permeables, las primeras probablemente en ser víctimas de esta, de este cáncer. A ver, lo que, lo que, lo que a mí me ha mostrado, yo insisto, yo, y esto lo aclaro siempre, porque después vienen y te dicen, lo que pasa es que te falta calle, eso es muy académico, yo no soy profesor, no he hecho clases hace 15 años, yo creo. Todo lo que yo he visto y he dicho es de mi experiencia en México, de lo que me ha tocado ver en la investigación con Venezuela, en lo que me ha tocado ver en investigaciones, no en análisis de texto, porque tengo un profundo respeto, yo creo que hay académicos muy buenos en nuestro país sobre este tema, Mauricio Duche, como tú mencionabas, Juan Pablo Luna, Lucía Damero, o sea, gente que ha analizado este tema desde el punto de vista académico, no estoy, no quiero desprestigiar ni mucho menos al mundo académico, me parece que hay un conocimiento acumulado bien importante, de hecho, Juan Pablo Luna, con Andrea Feldman tienen un artículo fantástico que se llama Criminal Governance, que habla de la gobernanza criminal, ¿no es cierto? Yo creo que las instituciones donde se empieza la cooptación son aquellas que están en mayor contacto con el crimen organizado y que les sirven a sus fines, por ejemplo, las policías, las policías tienen que ser el centro sí o sí, las los departamentos y de asuntos internos y la fiscalización externa es fundamental, la incorporación de civiles de fuera de la institucionalidad para fiscalizar las atribuciones que le estamos dando a las policías es crítico, sin esa fiscalización, se producen estos códigos de corporativos, de protección entre amigos, entre pares, en cómo va a denunciar a un colega que está arriesgando la vida todos los días, luchando contra el crimen organizado, aunque de repente participe con otro cartel, que es la experiencia que nos enseña México. Yo no quiero decir que el caso Hermosilla, el caso Audios, etcétera, tenga que ver necesariamente con crimen organizado, o tenga que ver con crimen organizado, pero sí puede ser el reflejo de esa cooptación en otro nivel, en otro grado, pero uno se pregunta, no sé si tú te haces la pregunta o no, y tú Juanma también a lo mejor, si el director general de la PDI se rinde, ¿verdad?, a esa cooptación por amiguismo, por escalar en la cuestión del poder, por acercarse eventualmente a los círculos más influyentes, o por las razones que sea, que pueden ser razones mucho más psicológicas, si tú quieres, dejando de lado, quedándome solamente con lo que hasta ahora su defensa dice que fue lo que hizo, cometió el gran error de su vida porque quería ser amigo de Lucho Hermosilla, ya, listo, punto. Pero si eso puede pasar, ¿cómo no va a ser posible que lo que tú estás describiendo pase? Primero un disclaimer, yo conozco a Lucho, le tengo cariño, dicho eso, me parece que es evidente, o sea, me parece que la porosidad que muestran nuestras instituciones frente a justamente esto de congraciarse con el poder, es una debilidad muy fuerte y muy preocupante, pero no solo eso, no solo el caso que estamos recién conociendo, todo lo que fue el Paco Gates, que los comandantes en jefe estén, no es cierto, varios procesados por temas de corrupción, o sea, lo que te muestra es que hay una porosidad en nuestra institucionalidad, que es sumamente preocupante, y por eso yo soy un adversario total a incorporar el ejército en la seguridad pública. ¿Por qué haber cruzado en una cosa con la otra? La porosidad de incorporar al ejército. Dos cosas, porque la experiencia mexicana, sobre todo, pero en general latinoamericana, te muestra que cuando se ha incorporado al ejército, lo que hace es recrudecer la violencia, la hace más violenta. El narco no se va a caer rendido frente al ejército. El ejército es igual de permeable que cualquier otra institucionalidad. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo es cooptar a un personal que tiene una preparación estratégica militar que le es funcional al cartel. Es por eso que uno de los carteles más sanguinarios y más poderosos en su momento fueron los Z. ¿Y por qué se llaman Z? Si ustedes hablan con cualquier militar, el Z es un código. Es un código militar. Y los Z eran las élites mexicanas, las fuerzas especiales mexicanas, que fueron cooptadas justamente por el cártel del Golfo, que eran su seguridad. Y una vez que pasaban a ser su seguridad, cuando Calderón toma detenido a todas las cabezas, entonces ellos dicen, bueno, seamos nosotros nuestro propio cártel, y empiezan la cosa de poner cuerpo en los puentes, torturar, cercenar, y filmar esas cosas y difundirlas. Son prácticas que, porque también se incorporan caibiles, que son las fuerzas especiales que hicieron la guerra sucia en Guatemala, de técnicas de antiinsurgencia. Entonces, esa porosidad y ese contacto se produce necesariamente. A mí me tocó escuchar audio en la investigación que me tocó hacer en México, donde tú ves cómo fácilmente empiezan a coadaptar al encargado de la zona, el batallón 41 y 27 de esa época, cómo hay conversaciones cotidianas de los jefes de los cárteles para atraerlo. Y entonces, el ejército termina, o no digo todo el ejército mexicano, partes del ejército empiezan a ser coadaptados y por lo tanto trabajan para un cartel. Y lo que has hecho es darle un poder de fuego que en Chile no tienen. ¿Cuál es la gran diferencia de México con Chile? México está a la frontera de Estados Unidos y lo que no se habla mucho es la cantidad de armas que se mandan desde Estados Unidos hacia México. En Chile, sí, yo también he pedido por acceso a información, las incautaciones de las armas del 2021 y 2022, no tengo la del 2023, y no se ven armas largas, son más bien revólveres lo que están usando el narco. Si tú pasas a meter a los militares las posibilidades de cooptación por parte de funcionarios del ejército, y que hemos visto, no cierto, que en Facebook algunos vendían estas armas así, a diestidad siniestra. Entonces las posibilidades de cooptación de aquellos que tienen una preparación, un armamento muy distinto a la policía, es preocupante. ¿Te parece que tiene que tener algún límite, alguna cancha, la eventual participación de militares en temas de orden público, o ni siquiera en casos de infraestructura crítica? Es que a mí me parece que lo de infraestructura crítica no tiene, me parece que es un caballo de Troya. O sea, es la forma de acostumbrarnos a que se metan los militares en la seguridad pública. Porque en realidad la lógica de la infraestructura crítica, y si ustedes leen el mensaje de la ley de infraestructura crítica, van a ver que los ejemplos que se ponen son el atentado de Atocha. Son terrorismo. Son terrorismo, y el terrorismo disrumpe, quiere efectivamente romper esa infraestructura crítica, quiere que no puedan circular los camiones, quiere generar terror. El crimen organizado muy por el contrario. Necesita buenos caminos, necesita buenas comunicaciones, necesita, como cualquier empresario que va y va a invertir en un país, dice, ¿cómo son las calles de este país? Yo quiero que mis productos salgan rápido, yo quiero que yo pueda comunicarme rápidamente, que todo fluya. Bueno, nuevamente, en el caso que me tocó investigar en México, ¿desde dónde exportaban la droga? Desde los buses. Yo quiero que estén todo el día robando en las estaciones de buses. No, me parece fantástico, y agarro al, qué sé yo, encargado militar de la estación de buses, y le digo, mire, por 500, haga que esto funcione, usted mire para el lado, yo no le voy a dejar el problema, déjeme sacar mi droga para que vaya a Chicago. Eso ocurre. Entonces, para mí, por una parte, es un caballo de Troya, que nos están diciendo que es solamente para esto, cuando en realidad lo que se está empezando a hacer es cómo metemos a los militares en la seguridad pública, y segundo, estamos generando un gran problema. O sea, yo me quedo tranquilo diciendo esto, yo sé que a mí nadie me habla, o sea, ustedes tranquilos, que lo que quieren que los militares entren, van a entrar. Pero les digo, o sea, esto va a ser mucho peor que el remedio. Vamos a ver, si es que nosotros metemos a los militares en esto, va a ser mucho peor. Y lo que es más llamativo, más llamativo para mí, Gusto, del tema de la infraestructura crítica y de la incorporación de los militares, es cómo el comandante en jefe del ejército, él, dice, nosotros no estamos preparados para esto, nosotros no hacemos esto, no es nuestra función. La gran respuesta de nuestro subsecretario interior, le hacemos unos cursitos, tranquilos. Eso te refleja la profundidad con que se analiza la situación del crimen organizado. Es decir, usted no sabe cómo se hace seguridad, bueno, con unos cursitos, en unos cuantos, tres meses eran, seis meses, los dejamos tiqui-taca. Bueno, esa es la preparación que se cree que se necesita para hacerse cargo de este tema. No, por favor, complete. Puede estarse poniendo como parche, ¿verdad?, el tema de los militares, pero entonces la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cuál es la solución más de fondo y más estructural? Me van a decir a lo mejor la reforma de carabinero, pero son cuestiones que toman tiempo. Estamos tarde, hay cuestiones estructurales que pueden demorar mucho, la inteligencia, etcétera. ¿Cómo, entonces? Pero es que yo, sinceramente, no creo, o sea, no sé por qué esto es una solución mágica, o sea, por qué se cree que porque vamos a poner militares es una solución. Yo creo que es una, es tranquilizar a la gente. No, sí, por eso, es medio parche, es medio parche. Pero es que más allá de parche, lo que te digo es que, es que yo creo que lamentablemente no hay una solución de, así de rápido, y puede ser que suene a, como se llama, a ingenuo de mi parte, pero yo creo que una, o sea, aquí hay que hacer reformas estructurales a carabineros, sin duda, capacitarlos en esto, pero también lo que es fundamental para que el crimen organizado no siga expandiéndose y no empiece a contar con el apoyo de la ciudadanía, porque esa es la otra, que empieza a contar con el apoyo de la ciudadanía, porque trae tranquilidad. O sea, cuando ustedes vean, cuando ustedes vean que las cifras de homicidio bajen, también hay que preguntarse, ¿eso es una buena noticia necesariamente? Sin duda, están matando menos gente, es una buena noticia. Pero también puede ser que finalmente una de las bandas tomó el control territorial, y por lo tanto tiene todo pacificado y tiene todo tranquilo. Esto es lo que ocurre en casi todas las partes del mundo donde el crimen organizado controla. O la insurgencia, también. Y entonces, para romper eso, se requiere un Estado benefactor, un Estado que provea servicio. Yo sé que suena, eso sí que suena como de larguísimo plazo, pero si no nos hacemos cargo de los problemas profundos que tenemos, entonces vamos a estar siempre detrás, y más atrás de que el crimen organizado, y mucho más atrás del problema. Ya, pero, perdona, solamente un, un, hoy día estamos viendo que países que son Estados benefactores por excelencia, nórdicos, los nórdicos, por ejemplo, están teniendo problemas graves en materia de crimen organizado. Sí, sin duda. O sea, por eso digo, si no es la única, o sea, hay un poco también un tema de insoluble, en alguna parte. O sea, hay que aprender a vivir. O sea, y yo creo que vamos a terminar viviendo en cuatro comunas, los que somos privilegiados de vivir en las cuatro comunas, vamos a estar relativamente tranquilos, pero si es que no se empiezan a hacer estos pasos para justamente sacar a la gente, romper el, el, la admiración cultural también, que hace atractivo a la gente meterse en el mundo narco, estamos bien complicados. Francisco, la gente cuando habla de crimen organizado asocia el crimen organizado automáticamente al narcotráfico, pero expliquemos un poquitito qué es el crimen organizado, porque para darle un contexto también creo que es más importante entender también el fenómeno que ya no sólo está asociado, digamos, a un tipo de delito, porque perseguir la ruta a la droga puede ser difícil, pero no imposible, pero hay montones de otras variables, esto se ha convertido, digamos, en un tipo de negocio gigantesco. Absolutamente, mira, la UNAM sacó un estudio del impacto de la extorsión sobre la inflación, y le atribuyen como cuatro puntos de el costo de pago de piso, de la extorsión en la economía. Los carteles están fijando los productos, la temporalidad, el precio de los productos, cuándo se cosecha, hacia dónde se exporta, entonces, a ver, el crimen organizado efectivamente para mí es, o sea, lo que lo caracteriza es el control territorial y, no es cierto, la ganancia ilícita de ciertos productos, y ese control territorial es lo fundamental, y por eso es tan importante disputarle el control territorial al crimen organizado, y ese combate se da por esta doble vía, porque empiezan a crear fundaciones, por ejemplo. Entonces, por un lado, lo que el Estado tenga una presencia beneficiaria, pero también policial y represiva, y ese control territorial es lo que les permite justamente tener un dominio sobre la economía, como les decía, en México este estudio sobre la inflación, pero en lo personal, a mí me tocó escuchar directamente a una persona que vendía agua en un pueblito en Guerrero, perdido en la montaña, que era mujer y que tuvo que dejar de vender porque no se atrevía a ir a las reuniones de noche, donde el cartel fijaba el precio del agua. Entonces, efectivamente, como dices tú, no es solo droga, lo que pasa es que a través de la droga se obtiene un rédito económico gigantesco. O sea, el costo de producción del fentanilo y la venta del fentanilo genera unos márgenes que hace muy difícil a cualquier otro. Y por eso alguna gente dice, mira, legalizar la droga, yo creo que puede ser una alternativa para justamente romper una de las fuentes de ingresos, pero también hay que poner ojo en esto de que es el control sobre un determinado territorio donde se empiezan a tomar las decisiones desde esta estructura criminal. ¿Cuánto sea, cuán difícil es perseguirlo más allá, digamos, de la utilización, digamos, de los recursos de armas, ¿no? Porque uno tiende a asociar la lucha contra el químico organizado de, digamos, bajo la lógica del armamento. Pero la lucha contra el químico organizado no se derrota de esa forma. No solo, no solo con esa forma, hay que tener efectivamente, como digo, una política policial importante, obviamente, pero también hay que tener justamente, yo creo que efectivamente si estos eslogan por algo existen y son útiles y necesarios. O sea, efectivamente, ver lo que hacen con la plata, para dónde va la plata, por dónde pasa la plata. Pero para eso hay que crear una institucionalidad vigorosa y fuerte y que sepa hacerlo. Insisto, en Chile nosotros no tenemos quizás lo más parecido sería el servicio, pero ni siquiera, en mi opinión, lo más parecido al servicio de impuestos internos. Ellos son los que te ven como está, que si tus gastos y tus ingresos son compatibles. O sea, hay que crear esa capacidad de justamente... Perdona, pero ¿por qué crees que nos demoramos tanto en ese sentido? Porque Sergio Usúa, que es un gran economista, digamos, distinguido en los últimos años como uno de los grandes economistas, investigador, en fin, de la Universidad de Maryland, hace un rato ya que viene diciendo que es cosa de mirar las cifras, ¿no? O sea, podría representar casi 5% del Producto Interno Bruto, la cantidad de plata que mueve el crimen organizado en Chile, 16.000 millones de dólares. Y él dice, o es cosa de mirar, en el informe del Banco Mundial, de la balanza sobre omisiones y discrepancias, para darse cuenta que en Chile sistemáticamente venimos teniendo omisiones y discrepancias que no explican, porque hay una plata dando vuelta que nadie sabe a quién asignársela, digamos. Y uno se pregunta si no era posible haber empezado a hacer esa pelea antes, porque este informe yo creo que debe llevar ocho años. Mira, a mí me parece que efectivamente no hemos quedado dormidos. Y por eso, y por eso yo soy tan contrario a esta política de slogan, o como alguna vez dije, la legislación de matinal. O sea, llamar la atención, tirar el slogan, pararse muy como serio y como muy marciales, en lugar de realmente ver qué es lo que está detrás. O sea, la cooptación, o sea, nuestro sistema tiene tal nivel de corrupción en distintas institucionalidades, las municipalidades, esto de los de carabineros, el ejército, que realmente necesitamos ver esto. De hecho, en su momento yo me acuerdo, se creó el delito de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos, y la verdad que en mí, por lo que yo he visto, se utiliza muy poco. ¿Y por qué? La verdad que no lo entiendo. Yo no, no, me parece que puede haber, porque algo insinúa Luna y Feldman en su artículo, que en algunas partes hay una suerte de tolerancia a esto, porque estos cinco puntos que tú dices, favorecen efectivamente la economía, y por lo tanto, mira, en la medida que no se genere más violencia, vamos a ser un poco de vista gorda. Es un poco lo que en algunas de las partes plantea Luna con Feldman, que pasa en otros países, el estudio está más centrado sobre otros países, Uruguay incluso, más que Chile, pero hay ahí como un atisbo de lo que puede estar ocurriendo, que empieza a generarse una tolerancia, porque se ven algunos beneficios en la medida que no se mantenga violento, que no se produzca esta violencia. Déjame preguntarte, a propósito de devolver un poquito los minutos que nos quedan, estamos conversando con el abogado Francisco Cox, a propósito del caso Hermosilla, se abren un montón de derivadas, ¿verdad? Una tiene que ver con el contenido del teléfono y las esquilas que salpican hoy día, incluso el sistema de nombramiento de los jueces, de la Corte Suprema y de apelaciones, si tienes una opinión sobre eso, pero también respecto de la práctica. Cuando conocimos la primera revelación del caso Audios, que fue el origen de toda esta cuestión, una de las cosas que quedó instalada, y lo dijo Isidro Solí en su momento, ¿verdad? Es que esta era una forma de hacer derecho, de hacer abogacía, sobre todo en el mundo de los penalistas y de los penalistas de una generación más cercana probablemente a la de Lucho Hermosilla. Y muchos de la tuya saltaron diciendo, ay, pero un poco eso ya no se hace. Ah, y si se hizo en algún momento. Bueno, pero cuánto hay también de 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 formas de hacer, de llevar adelante el ejercicio del derecho penal fundamentalmente. Si no, no te parece que el colegio de abogados eventualmente se queda corto frente a la sanción, al castigo o a la señal que mande respecto a este tipo de cuestiones. A ver, a mí primero me va a desmentir que así se hace el derecho penal. O sea, nosotros tenemos una oficina donde jamás hemos hecho nada similar. De hecho, siempre hemos dicho a los fiscales que es mucho mejor, y al inicio de la reforma así era, que ellos tengan un control muy férreo a la investigación y que no se la deleguen totalmente en la policía o en otros estamentos justamente para evitar esos posibles focos de corrupción. Por otra parte, creo que también hay un poco de hipocresía. A ver, esto de los nombramientos, no sé, yo postulé a fiscal regional y no quise hacer los llamados. Y no llamé a nadie. ¿Y tú crees que por eso te fue mal? No, o sea, no sé, yo simplemente saqué dos votos y gente me dijo, qué buena tu presentación. Gente que podría haber votado por mí, que no votó por mí. Entonces, yo creo que efectivamente sí es una práctica. Y dado que los parlamentarios están tan escandalizados, también sería bueno si no los llamó nadie para la elección de fiscal nacional. No sé si ellos habrán hablado. O sea, entonces esto también de que un órgano colegiado, un órgano colegiado va a ser probablemente igual de posible de traficar, pregúntenos CORE, que uno no colegiado. Entonces, ahora, me parece que está mal, sí, me parece que es pésimo, pero... Pero no seamos hipócritas, se hace hace mucho tiempo. Pero, o sea, exactamente. O sea, que la gente ahora se venga a escandalizar como que Luis Hermosilla es el único que pega llamados para eso. O sea, me parece que... O sea, seamos un poco más sinceros, insisto. Habría que preguntarle a los senadores si es que alguien los llamó para la elección de fiscal nacional. No esta, sino que todas en las que han participado. Porque sospecho que algún llamadito hubo. De hecho, es llamativo que como que se rechazaron dos candidatos hasta que llegaron a un tercero. Entonces, está bien. Me parece mal, insisto, pero tampoco se hagan los sorprendidos, creo yo. Y en cuanto al colegio de abogados, esto es una disputa eterna. Yo soy partidario del estilo de Estados Unidos, en donde la colegiación es obligatoria, y es el colegio de abogados el que da el título. Y por lo tanto, existe un mecanismo dentro del colegio de abogados para quitar títulos. Y hay procedimientos sancionatorios donde te quitan el título y efectivamente no puedes ejercer. A mí me parece que si uno incurre en delito, incurre en prácticas que van contra el bien jurídico, la administración de justicia, la correcta administración de justicia, eso significa que cualquier ciudadano o ciudadana es igual frente al tribunal y frente a la posibilidad de postular y ser elegido, me parece que sin duda efectivamente habría que fortalecer eso. Ahora, cuando tú planteas eso, la colegiación no obligatoria, saltan todos con qué está afectando mi libertad. Yo no tengo problema en entregar mi libertad, esa libertad gremial, para que justamente haya un ente que pueda fiscalizar y velar por el correcto conducta ética. ¿El colegio médico funciona así o no? ¿Los médicos no? ¿Tampoco? ¿No obligatoria la colegiatura a los médicos? Creo que no. Yo creo que no. Desde la constitución del 80 no hay ninguna colegiatura obligatoria porque atenta contra la libertad y estos principios. Entonces no se puede forzar. Es como que forzara a tener sindicato. Muy bien, pues, Francisco. Siempre el tiempo es corto para hablar de un tema que es tan extenso, ¿no? Deberíamos tener casi una sección semanal, a lo menos. Deberíamos, ya. Los tiempos que corren lo pueden ameritar. Sí, definitivamente. Francisco Cox, abogado integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, experto en derecho humano y también del crimen organizado. Gracias, Pancho. Muchas gracias por la invitación. Ocho con treinta y dos minutos.